Pilar Chávez Franco, directora del Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial de Michoacán, sostuvo una charla con periodistas donde explicó que el nuevo sistema de seguridad pública y justicia penal contempla salidas alternas al juicio. Una de esas salidas son los mecanismos alternativos de solución de conflictos y dentro de estos encontramos la mediación. Uno de los mayores beneficios que tienen este tipo de procedimientos es que a largo plazo, si la mediación, la conciliación y los procesos restaurativos penales se aplican de una manera adecuada por profesionales realmente capacitados, pueden ayudar muchísimo incluso a combatir la criminalidad de un Estado específico. ¿Por qué? Porque nos ayudan a recomponer el tejido social que se daña cuando se comete un delito, entonces estamos yendo a las bases de la criminalidad. Los centros de mediación y justicia alternativa en sede judicial comenzaron a operar en el país en 2005. En ese mismo año y debido a la reforma al artículo 18 constitucional, se establece que los adolescentes deben ser juzgados con un régimen distinto, lo cual es el antecedente inmediato a la justicia alternativa establecida en la Reforma Penal de 2008. Desde entonces, la mediación ha tomado un papel importante en cuanto a forma de solucionar un conflicto entre las partes. Además, el Código de Procedimientos Penales de Michoacán, que entró en vigor en enero de 2012, ya contempla el acuerdo reparatorio como mecanismo de solución, lo cual amplía las funciones del Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial de Michoacán y evidencia la necesidad de contar con más mediadores, conciliadores y facilitadores. Es un gran desafío para nosotros. Es complicado hacer este tipo de procesos porque hablamos a veces de delitos donde se dañó mucho a una víctima. Sí requiere una gran capacitación y una gran formación. Actualmente ya estamos atendiendo ese tipo de delitos para materia penal con adultos. Nosotros esto ya lo veníamos haciendo con adolescentes desde hace ya varios años, desde 2008. Estamos hablando de que se requiere una infraestructura de personal pues mucho más grande de la que actualmente tenemos e infraestructura también de instalaciones también adecuada a las nuevas necesidades. Para afrontar esta situación actualmente se está llevando a cabo un proceso de selección de mediadores. Es un proceso complejo dado que el perfil de las personas debe ser muy específico. Además, se les van a practicar simulacros de un proceso de mediación para ver cómo el participante se enfrenta a una situación de conflicto ficticia. El curso va a tener cuatro módulos muy completos. El primero es toda la teoría de los medios alternativos, la cuestión esta del sistema acusatorio aplicado, los mecanismos alternativos más bien aplicados al sistema acusatorio y finalmente talleres de todos los procesos que van ellos a aprender a realizar. De este proceso se seleccionarán 20 personas que serán mediadores, conciliadores y facilitadores de procesos de justicia restaurativa del nuevo sistema penal. 10 para la región Morelia y 10 más para la región Zamora o itinerantes. Otro avance en la materia es el proyecto ejecutivo del Centro Estatal de Mediación del Poder Judicial, realizado con recurso de la Secretaría Técnica Federal a través del Consejo para el Nuevo Sistema de Justicia Penal en Michoacán. En cuanto a los avances del marco normativo en la materia, el anteproyecto de la Ley de Justicia Alternativa y Restaurativa será remitido en breve a través de los integrantes del Consejo Implementador de la Reforma Penal en Michoacán al Congreso del Estado, para que continúe su proceso de revisión, aprobación y publicación. Con estas acciones, el Poder Judicial de Michoacán avanza hacia la implementación del nuevo Sistema de Seguridad Pública y Justicia Penal el próximo 21 de febrero de 2013 en la región Morelia.